Más que es, che entró gente de River, entró gente de River, una locura Entró gente de River, pero ya tiene que parar el juego Capitano Uh, pero esto hace tiempo no lo veo Le pegaron a agarrar una patada, le pegaron a agarrar una patada Se están metiendo todos, a un geriano del alambrado Ah, esto es inexplicable, pero un poco de calma, es inexplicable No, no, ¿verdad?